Algunos concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados debido a que se le han aprobado los proyectos a la administración municipal de Arauca y no arrancan con su ejecución. Los araucanos esperan la reactivación económica. En cierta parte nos preocupa porque se nos ha pasado el tiempo, el tiempo avanza y lo que necesitamos es reactivar esa parte económica del municipio de Arauca porque si usted bien lo sabe, todos lo sabemos, la situación que ha venido presentando con el COVID y otras situaciones este año a nivel nacional, pues eso ha logrado detener la parte económica de los municipios. Si en este caso lo que nos preocupa en el municipio de Arauca es que tengamos que nuevamente pasar a unas vigencias futuras cuando de pronto se debió haber hecho un trabajo totalmente diferente, pues nosotros como concejales lo que queremos es apoyar a la administración municipal para que se haga el trabajo, para que haya dinamización en la parte económica y eso es lo que hemos hecho desde el consejo municipal los 15 corporados. Para el concejal de Arauca y del partido Mira, Leónzo Araujo, lo que más preocupa es que la alcaldía de Arauca no despega con la ejecución de estos proyectos. Sí, eso de pronto es la preocupación que tenemos todos los concejales porque necesitamos es que definitivamente veamos y la gente está como en ese desespero y esa angustia de que no se ve las obras del municipio. Sabemos y entendemos la situación que se nos ha venido presentando, como le digo, pero pues yo creo que ya es tiempo de que comencemos a iniciar esos trabajos que pues están tan importantes teniendo en cuenta que el otro año es un año electoral. El líder político manifestó que en las sesiones ordinarias del consejo municipal se realizará control político a todos los secretarios para conocer las metas de ejecución. Sí, claro. En este momento pues ayer que se aperturaban las nuevas sesiones ordinarias, se daba a conocer este espacio por algunos concejales y pues nos sumamos todos a ese trabajo, ¿cierto? Hacer un control político. Hacer un control político no es irnos en contra de la administración, hacer un control político es lograr que las cosas, digamos, tomen un mejor rumbo, ¿sí? Que si hay algo que de pronto no está andando bien, pues nosotros como concejales es eso. Uno de nuestros fundamentos que tenemos es hacer control político y qué bueno es que la misma administración nos ayude también a darle una información más efectiva a la comunidad. Para los concejales de Arauca, la administración municipal no tendrá más disculpas para la ejecución de los proyectos porque cuentan con todas las herramientas.